Hola, buenos días. Hoy os traigo para hacer merluza al microondas. Mirad, tengo aquí tres colitas de merluza, que no sabía qué hacer con ellas, digo, pues vamos a hacerlo un plato bien sano y bien rico. Una cebolla cortada así finita, una cucharada de perejil, media cucharada de ajo en polvo, unos guisanditos que tengo congelados, sal, aceite y pimienta. Diréis, ¿por qué el ajo en polvo y el perejil en polvo? Pues porque el ajo cocido la verdad es que queda mal. Si queréis darle un saborcito tenéis que sofreírlo primero en una sartén. Y entonces yo lo que quiero hacer es todo el plato en el microondas, que no tengamos que ensuciar nada más. Bueno, pues lo primero que necesitamos también es un recipiente apto para microondas, veis como este que tenéis aquí, que sirve de tapa. Si no tenéis, pues tapáis con un papel film. Lo primero que vamos a hacer es poner la cebolla, una cebolla mediana. Echaremos un poquito de sal y un poquitico de aceite. Así Lo moveremos Así con una cucharita Lo vamos a poner al microondas máxima potencia 3 minutos El mío es de 800 De 700, perdón Pues 3 minutitos Si fuera de mil, con 2 minutitos ya es bastante Después de esos 3 minutos Ya tenemos la cebolla Así medio pochadita Vamos, está ideal Ahora colocaremos los guisantitos Pondremos sal A la merluza Y colocaremos En este momento Echaremos El perejil Y el aquito en polo Ya lo tenemos Le pondremos la pimienta Y un chorrito de aceite Lo vamos a llevar Otra vez 3 minutos Pero a media potencia Después de estos 3 minutos A media potencia Abrimos Y damos la vuelta Volvemos Volvemos a poner 3 minutos más A media potencia Y después de estos 3 minutos Volvemos a darle la vuelta Y esta vez 3 minutos más A máxima potencia Para que el pescadito Nos quede bien hecho Hecho y jugoso Yo no sé si debe ser Por microondas más fuertes Pero yo he visto Merluzas en 3 minutos Y la verdad Deben ser pues escalopines finas Pero las colitas Así necesitan su tiempo Ahora 3 minutos más Y esta vez A máxima potencia Y ya tenemos el plato listo Y ya tenemos lista La merluza Y tan solo nos quedaría Pues emplatar Yo os voy a cortar un trocito Para que veáis Que bien hecha Que ha quedado Hecha y jugosa Bueno pues aquí tenéis una forma Bien rápida Limpia Y sana De cocinar la merluza En un momentito Bueno pues Como siempre os digo Que lo hagáis Que veréis Que cenas Más rápidas Y ricas Muchísimas gracias Y hasta mañana Y ya está Y ya está